Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com corazón para desquítatelo conmigo estoy por eso y que no decir que a mí no me quiere ver pues entonces desquítatela conmigo si no quieres hacer eso va entonces si quieres platicar total ya no queda de otro tranquila sentiste feliz porque te diste cuenta de lo poco que vale son personas que no valen la pena porque tú no vas a estar sufriendo y vas a estar batallando y vas a querer darle con todo a un amor que tal vez de tu parte estás poniendo al 100% pero aquella persona está pensando en otra persona tal vez cuando está durmiendo con vos no entiendes esa parte sentiste feliz porque te diste cuenta de lo poco que vale me entiendes felicidad que todo este tiempo darte cuenta que todo este tiempo te estuvieron viendo la cara si sentiste feliz que ya no te la van a seguir viendo eso es lo que tenés que hacer no te pongas así yo te lo dije desde un principio y te lo decía y te lo voy a seguir diciendo de tu mamá créeme yo en lo personal yo confiaba plenamente y yo decía que pues ella pues jamás quería eso pero de Darwin siempre desconfíe y te lo dije a vos él simple y sencillamente utilizó para olvidar a la Noemí pero no lo pudo hacer crees que es mucha casualidad que se sintiera celoso cuando llegaba creo que todos nos dimos cuenta la última que te hice cuenta fuiste vos y créeme lo que me siento tan mal que te hayas dado cuenta de eso de esa manera creo que no fue la manera indicada que te dieras cuenta pero me siento feliz porque tú ya sabes o sea que ya no te van a seguir viendo la cara y que realmente que cada vez que te abrazaba a vos Darwin pensaba que eras no de mí y discúlpame que te lo diga y te lo estoy diciendo aquí y te lo voy a decir siempre ¿lo oíste? y si por eso pues me querés odiar ya no me quieres hablar pues chévere no me hables ¿lo oíste? yo siempre voy a luchar por vos eso que vos no querés ya nada conmigo no quiere decir que yo te voy a dejar tranquila te voy a respetar como siempre lo he hecho pero de que te olvides jamás lo voy a hacer tranquila yo no estoy llorando por favor sí tranquila imagínate la preocupación imagínate que tú ibas a hacer ahora ya no seré un estorbo para mí jamás para mí jamás para ti no a menos que entonces que mi vida sea un estorbo porque mi vida sos vos por favor ya no estés así no estoy sufriendo por personas que no se lo merecen tranquila ¿qué estás haciendo con Olga otra vez? yo buscándote para que fuéramos bañando juntos y voy con ella como siempre carita realmente con el compón wow ya viene y mírame bien fíjate que ahórgale con sus problemas quizá que le va a dar explicaciones ahoga todo el tiempo que te encuentro con ella tiene problemas todo el tiempo qué casualidades y siempre te encuentro a vos sencillo quien quite ya el destino no lo jude ay si usted no lo jude no se me aclaré algo mira prácticamente de todo eso no quiero hablar con vos pero para empezar quiero contarte que Olga ha puesto un problema resulta que no me importa lo que Olga le pase entonces no te importa lo que te voy a hacer yo no a nosotros voy a parte lo que a ella le pase es pasar las cosas que a mí no me interesa las cosas se comienzan a contar de punto y siento no puedo comienzarte a contar desde el final o querés que te cuente desde el final si querés que lo haga ahorita mismo lo hago ¿le sigue? ¿quieres que lo haga? ¿ya excusas hasta ahora? por eso querés que lo haga querés escuchar la explicación o sea es larga es larga ¿cómo es eso? que vas a luchar por mí si andas con ella o sea vas a luchar por ella ay pues como son de sin descuenta oíme querés que te cuente toda la historia o te cuento la parte final o querés saber lo más importante igual en qué va a cambiar todas las mentiras que me des demasiado en todo va a cambiar o querés que te cuente lo más importante hablar, estará, hablar que yo ya no te puedo seguir engañando yo todo este tiempo que he estado con vos yo he pasado súper enamorado de ella ¿y entonces por qué demonios decías que me querías que me amabas? ¿por qué sos tan cínico si te cuentes decir las cosas así? si tienes razón y perdóname disculpame perdóname ¿cómo si me perdonas a leer todo? escúchame yo te entiendo de tener toda la razón que estés alterada sí pero ¿sabes qué? yo ya no puedo seguir engañando yo no lo puedo seguir haciendo no puedo seguir fingiendo un sentimiento que no siento hacia vos si no eras capaz de demostrar lo que la realidad sos no hubieras llegado a fingir nada ante mí porque estás engañándome y siéntate engañarte vos solo pero carito vos sos la menos indicada en decirme eso a mí sencillo tú me decís que no te fingieron ningún sentimiento a vos ¿qué estabas haciendo vos con el mexicano? igual no lo quería pero se lo dije porque no lo quería exacto eso hiciste por vos por vos lo dices por vos importó poco perfecto si no ibas a ser capaz de mantener la relación no hubieras hecho que lo mío con él se acabara que quizá como sea ahí estaba no 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 en ningún momento te dije yo déjalo y quedarte solo conmigo tú dijiste entre dinero saca nosotros nos vamos a acompañar vamos a ser una familia y todo eso sí yo te entendí me dijiste me recuerdo me dijiste que voy a sacar mis cosas porque nos íbamos a acompañar o no me lo dijiste sí que lo dije yo pero quién fue el que llevó el dinero para acompañarnos y hacer la familia obvio yo porque con ciertas palabras más falsas que saber qué de cosas falsas no hablemos porque vos llegaste y le pidías amor al mexicano y sabiendo que lo estabas engañando conmigo y yo no quiero hacer eso yo siento amor por él eso es muy diferente muy diferente ¿sabes por qué? porque yo te conocí un momento que no esperé que ibas a llegar y en cambio vos me dijiste todo por olvidar bueno, tratando de olvidarla a ella ¿por qué? porque te dio la cara de tonto por eso lo hiciste no me importa que me la sigas viendo no te la vi porque le dije toda la verdad sí, me dijo toda la verdad yo entendí que iba a ir a la onda y si querés hacer las mías ay, te es mal mira esperando ¿te puedes ir, hija? ahí está sin solcha para vos ella iba para allá y yo iba a la vez váyaselos todos entonces a la mesilla de acá no vale la pena sos una persona que no vale la pena me equivoqué con vos me equivoqué pensé que es alguien sincera pero sos totalmente alguien que no vale nada pero te voy a decir con vos solo sienta solamente un simple cariño que te tengo no me toques pero te voy a decir algo y sí es cierto comencé a sentir algo por vos y pensé que las cosas iban a cambiar pero desde que vi a Olga las cosas cambiaron yo estoy súper enamorado de ella y a ella jamás la voy a cuidar con el juez ya te coge ella desgasteado con el juez no te hagas no te hagas tampoco y a mi mala perdóname no igual eso me merece yo creeme me merezco mucho más no tú no eres la culpable aquí el culpable soy yo por querer fingir algo que realmente no siento con las personas y estoy pues creeme y de todo esto yo soy el culpable una vez pasada tan bien que parezca tú corriste de detrás de ella pero igual bien bueno me dolió la que ha excitado porque me dolió pero sabes que cuáles las cosas que te quiero decir te voy a hacer claro o y te lo voy a decir es que me siento tan bien porque así ya no la estoy engañando a ella ya no estoy fingiendo un sentimiento cuando realmente yo no siento nada por ella aquí namos realmente en esa voz y es que vos ya no sintas lo mismo porque a mi no me interesa yo voy a luchar por vos y siempre lo voy a hacer pero es que no tiene lógica claro que sí para mí pero para mí sabes que sí lo que faltaba esto a lo que faltaba hey holga lo que faltaba ¿qué pasó? cuate lo que faltaban si ustedes de chute como siempre estoy fumando aaaaaaah ¿por qué? y me lo mencione y mi novia y mi novia ¿a mí sí mencione? otro clara que no va caro va caro ¿no es tu novia pues caro? no entonces le mencionamos a la holga ya quisiera ya quisiera de querer de querer si quiero por ahí no existe nada porque ¿qué es lo que? ese agorio por el primer de ver cachete como lo anda no y qué puchica no soy un colorado te dejó lo de un lado y ya se olía a uno más ¿quién sabe la verdad? lo que pasó bueno uno cree que sea chambroso pero estaría bien enterado le voy a decir la verdad después 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 la verdad la voy a venir la voy a dejar por acá porque creo que aquí puedo estar más pendiente cuidarla porque ahorita no anda ya vi después se van a dar cuenta de lo que pasó pero no anda pisto pero no anda pisto no anda pisto anda pisto no anda pisto pues te voy a decir la debería cuidarla cuídala tiene pisto no les entendí que delito funciona voy a seguir con lo que le estaba contando realmente pues este yo le dije a Karo que yo no siento nada por ahí y le dije que la relación prácticamente aquí se terminó mi odio pues fíjese que odio realmente pues no siento hacer rencor pero algo tiene que como una espina como que siempre la trae como usted lo atrae me siento un poquito me siento un poquito como como no sé como con lástima hacia ella ¿me entiendes? que no valiera la opinión yo le puedo confesar realmente soy un poquito como lástima porque yo estuve en nostalgia o algo así porque yo estuve jugando con las sentimientos de ella estuve fingiendo sentimientos que yo a ella no la amaba yo a quien amo realmente es a Olga y esta vieja no ama a usted también y yo no puedo seguir la última que está acompañada y estaba quizás en un tiempo ajá como así y entonces puertas señores miren ya ¿quieren saber? puertas señores ajá pues fíjense cuando a ustedes les gusta el chame yo venía para acá a tirarme al mar a bañar a bañarme a ahogarme a ahogarte a ahogarte anda pisto anda pisto ahí eso le puede quedar a los pies a paquídate tirate tirate aquí vino escarne y me detuvo y pues le conté mis problemas te cae ¿qué me pasa? ¿qué? encontré chispustillos gente con pese para la vacanza tirate no vamos a malizar ya déjene déjene ya me fui ¿por qué le están diciendo usted eso usted no está ayudando en esto usted viene empeorar las cosas y ahí se anda paseando por todo eso y eso es lo que a nosotros nos gusta oiga porque usted en vez de venir a ayudar viene a molestar usted estaba quietecito ahí nosotros veníamos y usted no quería que nosotros le seamos ricos quietecito estaba ahí así la voy a sentar entonces se fue esquivando viendo en mi cama como hay dos cuartos la dirección es el mar está bien yo estaba buscando a dar a dar mi amigo fui allá lo que le levantaba las comidas no lo hallaba no se encontrar con mi mamá vaya ya 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 chulado flotándolo pues ya estaba de alguna de los enfermos ajá si ya manejimos con chelo en la panza jajaja esta mierdita ahora jajaja como era todo ganjoso flotándolo entonces te está poniendo por eso y por eso ella quiere buscar refugio en el mar en el mar de los brazos en el mar de los brazos como es el de éver de éver yo le voy a contar algo después acerca de qué? de traición le voy a decir, y esto te queda me han dado traicionado y esto que le estoy aclaro yo? no se tiene ningún sentimiento de amor hacia caro y se lo dije en la cara y le dije que realmente yo por ahí estoy enamorado de Olga y no puedo seguir viniendo un seri se me puso una cachetada se me puso una cachetada y se fue me siento bien porque ya no le voy a seguir engañando y ahora si en el caso de ella pues ella le doyó le doyó realmente ver eso pero es mejor porque ya no se va a seguir